Hola chicas, bienvenidas. El día de hoy les traigo este maquillaje que es algo súper súper sencillo para ahorita esta temporada que es primavera. Como saben, ahorita estoy haciendo así como que todo de primavera. Este sí se me hizo algo muy bonito. No es tan natural, pero sí lo pueden hacer para alguna salida o algo. Este labial, yo creé algo un poquito más natural, pero estos labiales cuando se secan cambian totalmente su color, su todo, pero aún así me gusta. Es algo, no me contornea tanto ni nada, solamente me puse bronceador en estas partes y ya ya. Bueno chicas, espero que les guste. No se olviden, si les gusta el video, regalarme su manita arriba. Si son nuevas, suscribirse a mi canal y si les gusta el video, compártanlo. Bueno, es todo por esta vez, pero nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye. Hola chicas. Bueno, vamos a comenzar. Como aquí ya apliqué mi primer o mi corrector sellado con polvo o sombra a color piel, me voy a aplicar como tono de transición este color que normalmente es, bueno, es un color para contorno o bronceador, como le quieran llamar. Bueno, este me puse este pedacito de tape para que me ayude como que la línea de, bueno, el delineador o que quede mi delineado muy derechito. Este me estoy aplicando este color, solamente va a ser como que arribita de donde es la orilla del ojo, no exactamente en la orilla. Este me estoy formando como una cuenca, ahora me apliqué este color que es como un rosita palo, este donde mismo donde me apliqué el color que es el mismo del contorno. Ahorita lo que voy a hacer, voy a ponerme un color como ladrillito, café rojizo, este me lo estoy aplicando como si fuera yo a hacerme el corte del pliegue, pero no tan tan marcado, nada más lo voy a poner como hasta a mitad del ojo. Después voy a agarrar una brochita más gruesita, más gruesita, este voy a difuminar bien los colores, que se vea como que hay una línea, pero no, o sea, para quedar bien, bien difuminado. Solamente quiero que se vea eso, que no quede ninguna línea, nada, solamente difuminar, difuminar, ya saben, esto es el truco de las sombras, que quede bien, bien, bien difuminado. Ahora voy a aplicar en el párpado móvil, todo lo que dejamos sin color ni nada, vamos a aplicar este color dorado. Yo aquí humedecí un poco la brochita para que me dé más intensidad la sombra que es dorada. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo, bien, bien, bien marcado, lo voy a llevar hasta el área del lagrimal, un poquito más afuera de esa área. Después voy a aplicar, voy a hacer como si siempre el delineado con gel, líquido, lo que sea. Ahora voy a hacerlo con sombra porque quiero que se vea como difuminado, no quiero que se vea tan marcado como normalmente lo hacemos con gel, que queda así la línea súper derechita, súper todo. Esta vez no, esta vez nada más lo quiero con sombra, este, eso depende de ustedes, si lo quieren largo, la colita, no, la quieren muy cortita, más grueso. A mí me gustó así, este, la colita sí le hice un poquito larguita, pero como muy, muy hacia arriba, que se vea como que ahora sí la colita de gato. Ahora, lo que voy a hacer, voy a aplicar igual sombra en la línea del agua, esto también es, depende mucho al gusto, obvio, si tienen los ojos muy grandes, les va a beneficiar bastante, porque se les va a ver el ojo más cerrado. Este, las que tenemos los ojos chiquitos, no digo que se vea mal, pero eso también va mucho a gusto, si les gusta que se vea marcado o no. Voy a agarrar una brochita para difuminar, que quede bien difuminado esa área, a mí me gusta que quede un poquito grueso. Este, ahora lo que voy a hacer, voy a aplicarme las pestañas, ya saben, estas son de Coco Lashes, se llaman Guris, y ahorita son las únicas que tengo así de marca. Este, pero yo estoy encantada, ya se me rompieron de hecho, pero yo las pegué con el mismo pegamento de pestañas, yo no sé cómo le hice, pero es que las cuido bastantes. Bueno, ya que me apliqué estas pestañas, este, trato de igual con sombra, trato igual también de pasar un poquito, este, más, más, bueno, más sombra en todo lo que hice negro, para que se vea un poquito más intenso, también en la parte donde están las pestañas, en la orillita, que se vea como difuminadito. No sé, me gusta que se vea marcado, si es negro, me gusta que se vea muy, muy, muy negro. Este, y más, o sea, siempre que es sombra, me gusta que se vea como que la intensidad. Bueno, ahora no sabía cuál color elegir de labios, pero elegí este, quería que se viera un poquito nude, pero, bueno, resultó que es un poquito muy fuerte, rosita, pero me gustó, me gustó el final y pues esto es todo, chicas, espero les haya gustado y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.